¡Vaya! ¡Vaya! Me refería a la camioneta ¿Quieres comer? ¡No! ¿Quieres comer? ¿Cómo han cambiado? Pero no hace nada de ruido esa moto Vi en silencio No, pero que es todo terreno pero no hace ruido No, la tuve mucho ruido hace Ah, pues sí, sí Va, entonces su nombre preséntese pues y usted nada Rapid Vaya, entonces chica y tenemos a Rapid desde Los Ángeles Ah, también Me gusta más Me gusta más Me gusta más Ya le dije Todos los hombres van a la vez No, no, no No, no, no No, no, no Julio va a traer vos No No, no No, no Me baila aquí Me va a dejar un chuchuco A ver Cinco seguidores Cinco seguidores No 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 Miren, miren, miren. Mi esposa dice que a ustedes le bajan la presión. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué madre me da? ¿Y a qué fue que el diablo le sigue? ¿En qué fue que el diablo le sigue? Sí los conoce a todos. Sí los conoce a todos, pero dice que... Que, no sé, le bajan la presión. ¡Mano gay! ¡Solo yo! Menos mal le dio a la palabra. Para Jacqueline. Jacqueline Encalante. Esa mujer se va a morir cuando le viene. Ah, pero como le puedo matar, ¿la quieres? Ah, no es la esposa. Ah, ah. No, es ella. Ah, es la otra. Ah, esposa de un tío de mi esposa. Ah. Esposa, ¿cómo es? Esposa de un tío de mi esposa. Ahora le dice, Carla. Ah, bueno. Espérenme, la voy a grabar. No, sí. Ahora se llama Menjani. Un saludito para la entradora Sandra, y aquí voy a hacer suyo a su esposo. Cántele. Querida asociata. Se fue a violar. Johnny. Cántele. Jenny. Jacqueline Escalante, hija. No, Sandra. Es que la me puso. Ah, ah. Párales la asocii ahí. Cántele la asocii. Cántele. 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 Querida asociata. Sé que vas a casarte. Que por fin lo atrapaste. Pero hoy te voy a decir que, y aunque viva conmigo, vamos a grabar tu mamá. Seguirá siendo mío. ¡Maldito! 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 ¡Hay del carga! ¡Mírame! Hay link que lo ve en este video cuando falta. ¿Y el no está grabando? Y dice, sí, sí, ni está grabando. ¡Mira lo cortó bebe! ¡Internet viene! ¡Mirame! ¡Mira cabal! ¡Mira cabal! ¡Si ahí lo cortó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuando salgan estos videos, les mando el link para que ella también lo vea oiga! ¡Ale bien! Yo les voy a decir como parece usted a mí. ¡Ajá! ¡Gracias! todos son niños y ese chefe son gris el del wasap combina un chelito un chelito aquí está el salvador aquí está el salvador ahora salud Jacqueline Escalante el negro de El Salvador él es su esposa no es una cosa del tío sacia saludos Jacqueline Escalante es amiga mía 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 es amigo por eso le llaman la presión a mi esposa cántele cántele pues a mi hermano a mi hermano cuñada ¡Cuñada, cuñada, cuñada! ¡Cuñada, cuñada! ¡Besos, cuñada! ¡Saludos, bendiciones! ¡A ver! ¡Saluditos! ¡Gracias! ¡Se desanimó! O sea, dice, gracias, dice, va a tener... Va a que le pega. ¡A ver, sí! ¡Ah, no, la Jocelyn baila, la Jocelyn baila! ¡La Jocelyn, la Jocelyn! ¡La Jocelyn, de lo que quiera usted! ¡Una bachata, una bachata! ¡Una bachata! ¡Ahorita lo dice, se me demore! ¡Bórralo, bórralo! ¡No, bórralo! ¡La Jocelyn lo hace! ¡Vaya, Jocelyn lo hace! ¡Vaya, Jocelyn lo hace! ¡No, no, no! ¡La Jocelyn lo hace! ¡Negro! ¡La Jocelyn lo hace! ¡Bórralo, bórralo, así le viene a la mujer! ¡Bórralo! ¡Eso, llame tu papá! ¡Sí, borralo! ¡Bórralo, borralo! ¡La Melissa llamamos! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Jocelyn! ¡Gracias, Jocelyn! ¡Vaya, Jocelyn! ¡Vaya, Jocelyn! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por qué no hacemos el depruma de ella? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es broma, ya, ja, ja! ¡Este, co, ya, ja, ja! ¡Este, presidente, no! ¡Ahora, tiene gente muy, muy, muy... ¡Muy, muy... ella es la mejor persona que yo conocido esta mañana y le pido que le demos un acento osea que ella es buena gente y el tambien con seco si se llevarian bien con seco ellos dos cortando las gramas las cortan en dos semanas yo nunca he cortado el grama no, si usted estuviera con seco no dudas de mi capacidad pelea, pelea, pelea pelea, pelea pelea, pelea y eso lo mata al negro nos vamos a hacer la tarea nos vamos a hacer la tarea nos vamos a almorzar luego vamos a ir a jugar comemos nos bañamos y despues descansamos ah no si la peñamos juntos si negro haga el tiktok la cuma quita la luna la hd esta deciendo el chabon alamo pues a eso hacemos a la música ah no claro alamalo 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 aquí se habla aquí se habla de ustedes entre todos déjate lo pueden enseñar primero no hay otro bonito y el es mira vamos a ver vamos a ver si lo pueden seguir como ha cambiado y ahí cuantas había echado no si no toman ya ves que no ha vuelto pero vaya tiktok si necesitas no 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 aquí nadie podemos es que lo hace diferente ajá no no voy a caer libre este el primer paso no me lo puedo este el del libre que a un un una cumbia hay una cumbia hay una santa una bachatica una bachata hay una bachatica un bachatica pongo el chabon el chabon el chabon y la hacemos todos los hombres en forma de el chabon No me acuerdo que sea No me acuerdo que sea Interneando Bien yo no ando Hasta las 5 va a venir No, no, no Aquí Calmado No, no, no Vamos ya, ya nos vamos Porque lo vamos a hacer Interneando, ¿qué has hecho de comida, Sirena? Arrotitos, sopitas, frijoles Qué rico mi comida favorita Sí, pero más cuando hay aguacate Queso, rábano, crema A veces no le gusta Por lo visto Si supiera que cuando hay eso Yo comé Soy la primera en comer Es que ella tiene una bulla La vecina come Le digo, ella se harta Pero así Él no puede comer por el colón Hay calmado Ah, por el colón Al colón Yo lo sopa Porque como figores No, lo mismo pues Aquí ya tenemos el tiktok Listo Vaya, pero ponen algo pues Vaya, duele pues Ya va, duele paja Ya va, duele paja Vaya pues a la primera Pues a la primera Anda rajado él también O es la lonja Una cesárea de tanga Vale, vale Es que es ahí el bikini Deje mentir Gama Gama Ese que yo no está ganando No, te lo busquen Miren El boxeo De choco Solo ese Lo mismo Ah, no hombre Solo ese Le veo pues Y yo la verdad Sí, que le digo No estoy mintiendo Ni exagerando Solo ese Le veo pues Ya que no lo cambie Quizás Ya, lo subió Mira Dale pues Quítame todo Quítame Dale Algo 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 Pero por la don paja A ver El maestro Ajá Uno, dos, tres Pero si le parece A uno chiquitín Que sale de actor de cine Esta salió No hay más Hija de la pena ¿De qué está por traer? Ve Pero esta grabana Por aquí Mira qué bonito Le va a quedar Dele, dele Dele Dele, 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 dele Vamos a matar Dele, dele 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 Para acá Estaba grabando Ajá Y uno para acá Estaba grabando Veanlo Enseñáselo ahora Mire cómo le quedó A Sila Mire cómo le quedó Sí No, pero yo pensé Que gol era Me invito a ti Mire cómo le quedó Bonito De Tiktok Mire cómo le quedó Bonito Veanlo Mire qué chivo Le quedó Uy Para qué lado Con qué cámara No le dijeron Con qué cámara Es que el sueño De él Es que el sueño de él Es grabar Es Tiktok Vaya Vamos a hacer Bórralo Y después lo borramos Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Bye Javi Deles P Javi 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieren? ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿En internet? El Tinder no le da para nada. Dije que puede ser famoso en TikTok. Dije que puede ser famoso en TikTok. ¿No? La emisión de llegar a 5 mil. 5 mil? ¿Pero hacer más alrededor? Bueno, en TikTok es fácil. Los tres hijos y la mujer y eso. Que iba a padecir con Tomás que es el de maripú. Sí. Sí. ¿En el TikTok ese? Ajá. No sabía. No. Ya que se lo había dicho. No molestemos a un video de... Avioncito quiere. Avioncito. Sigue, sigue, llama, avioncito. Ay, no me pone nada. La norma. No, borralo, borralo. Después hacía sueño ahí. Borralo, borralo. Tengo uno aquí, yo lo tengo. Tengo, espera. Tengo, espera. Y no hay una voz. Por eso es que nosotros no nos queremos hacer tiktoker. Porque no queremos complicarnos la vida. No. Aquí nadie es así. No, 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 no. No, no, no. Es que ahí lo que va diciendo. No, 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 no. Yo no me lo sé. No quiero grabar porque no hay que ser así. Reinicien, reinicien la chica. Te di con los ojitos. No me digan los ojitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, serio. Ahí está. Ahí está, ahí está. Dale, pues, llama. Pero cállense, para que... Ya, me evisan. Uno, dos, tres. A ver, para atrás. Con el lado. Ya, 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 ya. Y luego. Ya es todo, pues. Eso es todo, pues. Ya es todo. Borralo, borralo. 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 Ay, borralo. Y eso era todo. Si, si, que de todo. Ya van a decir que es guapo que va gasteando allí. Y como ya está la borrada, la borra montaña. Ya, a ver. Vamos. Y le dice que hay cuatro seguidores, cinco seguidores. Vamos por el almuerzo mejor que de aquí, el maestro que no le habían ofrecido ni pambe. Vamos. 51 años. 51. 51. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.